Es una fecha importante, aunque habría que profundizar un poco más en el consenso público de la importancia y de las complicaciones que tuvo. No es una fecha solo ritual, es una fecha de lucha donde la patria se estaba definiendo. Se acerca del acto eleccionario, nunca un gobierno de izquierda había participado en estos actos. ¿Tiene que ver con el acto eleccionario? No, tiene que ver con el último acto oficial que tengo. Es como una despedida. Presidente, Florida... Usted no diga lo que no es, porque el otro día estuve en la Piedra Alta en Florida. Bien ahí, acuérdese, perdió el pelo, pero no las baña. Presidente, el intendente, ¿tiene intenciones de albergar sirios en Florida? ¿Inicia alguna gestión? ¿Esto puede servir? No, 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 yo no manejo eso. ¿Qué le dolería que no siga en un futuro gobierno con respecto a este...? El auto. Lo que más me dolería es que no transformemos la enseñanza en una cuestión de siembra tecnológica por todo el país. Creo que el mundo va hacia la tecnología y la ciencia, que hay que hacer una educación menos de pizarrón y mucho más de ciencia y de tecnología. Mucho más de llave, mucho más de matemática, mucho más de química, mucho más de física, mucho más de biología, en fin. Presidente, pasan los gobiernos y seguimos viviendo en un país caro. ¿Cómo se revierte esto? Y está caro porque tenemos mucho para gastar, compramos 100 autos y pico por día, hermano, y nos vuela la bata. El otro día vengo disparando de allá de Finlandia y voy a tomar el avión en Madrid, toda la cola, 390, uruguayos, todo en la cola. Digo, andan mal las cositas ustedes, ¿eh? Amén. Amén.